Me faltó actualizarme, mira lo que me encuentro acá, un baño público que lo acaban de construir, mira yo he dejado un tiempo a Hamburgo y regreso y me encuentro con este baño público, a ver, súper moderno mira, con puertas eléctricas, con caja y acá está, que tienen hasta las 10 de la noche y cuesta 50 céntimos a ver, un poquito por dentro, ¿cómo es? wow, qué lindo ahí está la caja y este es el baño de damas mira qué lindo, mira esos lavatorios, muy modernos bueno, debí encontrarlo antes, pero ya lo conozco y acá dice, quién lo construyó, quién lo financió en Hamburgo fíjense adiós